Lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco. Aceite puro de soya mi marca 26.99, todos los pañales Bebín Super, Suave Elastic, Absorcec, Hoey Supreme con 40 y Tini con 30 con 30% de descuento, Higiénico Premier con 6 a 18.99 y frijol pinto de la olla 25.99, vigencia al 2 de agosto. Te llevamos el super, haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 866-111-5803 porque en Merco nos preocupamos por ti, apoyamos con super preciazos la economía de Mugloba. Mugloba